Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este programa Impacto de Vida. Yo soy Brian Brea y para mí es un placer poder compartir con ustedes en este maravilloso programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, pues compartiremos con el pastor Alain de la Torre Ochoa, con quien estaremos hablando sobre el tópico de una iglesia que bendice. Pastor, bienvenido a este programa especial. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal Brian? Nos sentimos muy emocionados y la verdad privilegiados por darnos esta oportunidad y bueno, estamos a la expectativa de lo que hoy vamos a platicar. Muchísimas gracias por su invitación Brian. Claro que sí Pastor, nosotros estamos agradecidos de recibirle acá en casa en OVM Radio y para hablar de este importante tema. ¿Cuáles son las cualidades Pastor de una iglesia que bendice? Bueno, una iglesia que bendice es una iglesia relevante, es una iglesia que va por encima de todas las cosas que están en dificultad. Quiere decir que tiene una importancia en la actualidad. Yo siempre me he referido en la base bíblica de Génesis 12.2 de Abraham, el decreto que Dios le dio a Abraham. Le dice y haré de ti una nación grande Abraham y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dos cosas bien importantes que resaltar aquí. Entonces la iglesia tiene que ser relevante, la iglesia tiene que estar por sobre todo. Es una iglesia importante, es una iglesia que hace luz en medio de cualquier dificultad. Claro que sí, estoy de acuerdo Pastor. Pastor, ¿cuáles serían estos factores que nutren a la iglesia para que sea un ente de luz? Número uno, obediencia. Porque hoy en la actualidad batallamos con la obediencia. Mucha gente quiere venir a las iglesias, quiere servir, pero y es bueno, no digo que sea malo, es bueno, pero la importancia es obedecer y obedecer es disciplina, que es la otra parte importante para poder entender cómo va a fluir la bendición. Obedecer, disciplina y la tercer parte clave, salir. Porque si nosotros nos quedamos estancados, es como un ejemplo, es como un agua que está está cayendo en una, en una, tal vez en una estanque y si no tiene salida, esa agua tarde que temprano se va a echar a perder. Y hay factores que tiene esa agua que se echa a perder. Entonces yo creo en estas tres cosas, obediencia, disciplina y salir, para que se geste la palabra en nosotros. Pastor, otro tema también importante y es que llega la pandemia y definitivamente hemos tenido que hacer reajustes. ¿Qué tan difícil fue para usted como pastor tener que adaptarse y también adaptar a la iglesia a estos tiempos? Wow. Ha sido difícil, la verdad, lo acabas de decir. En mi persona, personalmente, yo entré como en un momento de desierto, donde sentí que la visión se borraba, donde sentí que ya no había salida, sentí que ya no había para dónde caminar y vienen los pensamientos a trabajar fuertemente sobre ti. Y uno puede decir, ay, pero es el pastor, es el apóstol, es el profeta, es el evangelista, es el maestro. Sí, pero que no se nos olvide que somos gente de carne y hueso, no somos Jesús. Jesús aún mismo haciéndose hombre aquí en la tierra, cuando estaba en el monte del Gexemaní, pasó su pandemia porque sabía que iba a ir a la cruz del Calvario. Y literal, dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Entonces, imagínate nosotros, en este caso yo, cuando vino lo de la pandemia, fue una noticia, un shock. Número uno, yo como persona no estaba preparado para utilizar redes sociales. Número dos, no estaba yo preparado para moverme en las páginas. Número tres, se me cerró la visión. ¿Cómo voy a hacer? Ya no casas, ya no hogares, ya no hogares, perdón, ya no iglesia. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, se necesita realmente la revelación de Dios, se necesita claramente ese contacto divino y que Dios te redireccione. Porque el tiempo de pandemia para mí fue como que redireccionar lo que venías haciendo y darle una modalidad diferente. Estamos trabajando en este tiempo con iglesia orgánica, unos presencialmente, otros por redes sociales. Entonces, poco a poco Dios te va dando, poco a poco Dios te va sacando. Y es como entrar en el desierto. Mira, Brian, en lo personal nosotros vimos cómo Dios nos metió en el desierto. ¿Para qué? Para ver lo que había en el corazón, a ver qué tanto amábamos a nuestro Dios. Y eso es muy clave en nuestras vidas. Entonces, para nosotros fue un poco caótico, pero gracias a Dios, Dios nos fue dando la salida. Fuimos redireccionando nuestras vidas, fuimos redireccionando el ministerio, fuimos pensando muchas cosas que Dios nos fue dando. Entonces, para mí fue un momento difícil, pero hoy vemos cómo Dios nos ha ido sacando a flote para poder respirar tranquilamente. Claro que sí. Y qué bueno que el Señor sigue orando de una manera maravillosa, a pesar de cualquier situación que se presenta en nuestras vidas, Pastor. Me imagino que también fue difícil para los miembros de la iglesia tener que adaptarse a una iglesia digital. Híjole, y bastante, porque a veces, las primeras veces comenzaste y decías tú, wow, es demasiada gente. Y de repente, pum, cambió todo. Porque cuando predicas el evangelio de verdad, cuando estás hablando de la palabra, te das cuenta de que hay en la multitud de gente que tienes aquí, no todos van a amar a Dios como tal vez muy pocos lo aman. Y no estoy diciendo que nosotros seamos los mejores que otros. No, 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 lo que estoy tratando de decir es de que cuando te metes a esos ámbitos de redes sociales y no estás preparado, tienes que rápidamente darle vuelta a la página, empezar a estudiar, empezar a buscar por aquí y enseñarle a la iglesia. Y decirle, iglesia, ahora por esta temporada será nuestro punto de reunión. Y la iglesia lo fue entendiendo, la iglesia lo fue comprendiendo y fuimos caminando poco a poco. No fue de la noche a la mañana, fue pasos muy lentos, pero la iglesia lo va, lo fue entendiendo y lo ha ido entendiendo. Y hoy podemos ver que la iglesia está ahora a la expectativa, a la expectativa, porque, como te decía yo hace un momento, ¿dónde puede escuchar, dónde puede ver la iglesia esta entrevista? Porque ellos están a la expectativa, este anuncio se les dio a la iglesia hace 15 días y ahora ya están a la expectativa. Entonces, creo que poco a poco hemos ido aprendiendo. Claro que sí. Pastor, me gustaría también saber lo siguiente, ¿cuáles son esos enemigos que se presentan y que intentan apagar la luz de la iglesia? Más que, fíjate que analizaba yo la pregunta, más que enemigos, yo quiero enfocarlo en nosotros mismos, el yo. Porque a veces hay muchas cosas dentro de nuestro corazón que no nos permiten recibir la bendición. Si vemos la parte de la escritura, lo que mencionábamos hace un momento en Génesis 12, 2, sobre Abraham, la bendición que Dios le dio. Número uno, Dios lo tuvo que sacar de Ur de los Caldeos, un lugar idólatra, un lugar lleno de hechicería, un lugar lleno de una autoestima muy bajo. De ahí lo sacó Dios. Lo importante es que Abraham, la primera cosa que hizo fue obedecer esa voz invisible y obedecer una voz invisible es como que diciendo, oye, pues si tienes fe, tienes valor, tienes ese carácter para creer. Entonces, Abraham decidió dejar todo, dejar costumbres, culturas, dogmas. Es más, dejar su propia familia que estaba acostumbrada a vivir una vida que no era grata a Dios. Entonces, Dios hace el llamado a Abraham y el enemigo número uno somos nosotros. Nosotros somos nuestro enemigo número uno. Número dos, el siguiente enemigo, los que nos rodean en nuestra cosmovisión. Se llame familia, se llame amigos, se llame lo que se llame. Y la tercera, que es bien importante, las declaraciones. La Biblia habla en Proverbios, Salomón declarando que la lengua tiene el poder para matar o para dar vida. Si nosotros fuimos diseñados desde Génesis 1.28 para bendecir, para hacer bendición, porque el Padre nos ha llamado a hacer bendición. Entonces, fuimos diseñados para declarar palabras de bendición. Entonces, estamos hablando de que el yo, nuestra cosmovisión y nuestras declaraciones son tres enemigos claves. Yo, la arrogancia, el yo lo puedo, yo soy bendecido. Y a veces, yo creo que como que pienso yo, es mi opinión, malenfocamos la bendición con la añadidura. Y la bendición son, yo lo catalogo como un contenedor lleno de la bendición de Dios, hablando del fruto del Espíritu, hablando de los dones del Espíritu, de milagros, de señales. Esa es la bendición de Dios. Y seremos bendición. Dios, a través de su Hijo, lea una palabra a Jesús a sus apóstoles. Y estas señales les seguirán en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán los enfermos. Esa es la bendición que Dios nos ha otorgado a través de Jesús. Y lo confundimos. Ah, es que yo soy bendecido porque tengo un carro, soy bendecido porque tengo una casa. Esa es una añadidura que Dios te ha permitido tener porque tal vez eres buen administrador, que tal vez eres una persona que eres sembradora. Hay sin fin de cosas. Entonces, esos enemigos tenemos que quitarlos. O sea, yo, los que te rodean la cosmovisión y las declaraciones. Son enemigos muy tremendos. Si me permites ahondar un poquito en este punto. José, si recuerdas la historia de José. Fíjate que Dios me hablaba en estos días sobre José. En el capítulo 49, su padre, este es el poder de la bendición, el poder del decreto. Su padre tenía todas las tribus, pero al que más bendijo fue a José. Dos veces le dijo rama fructífera y la tercera fue explosiva. Le dijo, escúchame bien. Le dijo y sobre estos muros tus ramas crecerán. Eso se llama generaciones benditas. Eso significa una generación bendita. Y la cuarta fue explosiva. Le dijo Jacob, te estoy dando mi currículum vite, hijo. Porque yo estoy parado en la roca que es el buen pastor. Y tú tienes que seguir ese ejemplo. Aunque ya estás viejo, pero te sostuviste por mi oración, por mi intercesión, por mis palabras declaradas. José fue maldecido por sus hermanos, el segundo enemigo que mencioné. Dije, vamos a meter en la cisterna. Lo vendemos a los ismailitas. ¡Wow! Eso está tremendo. La bendición es plena y la iglesia tenemos que aprender a bendecir y no maldecir. Claro que sí. Excelentes palabras, pastor, de verdad. Y sobre todo en estos tiempos, qué bueno que nos ofrece esa sabiduría de recordar que a través de nuestras palabras, a través de nuestra boca, hay bastante poder. Y que así mismo, como usted dice, podemos matar, podemos destruir, pero también podemos ser de bendición para otras personas. Pastor, ¿cómo podemos nosotros empoderarnos para vencer los tiempos de adversidades? ¡Uf! Yo creo que te conectaste con el Señor. Estos son los últimos mensajes que he venido compartiendo en nuestra congregación. Este domingo compartí algo un poco sobre no tanto el empoderamiento, sino cómo poder permanecer ante la adversidad. Y una de ellas es cuando Jesús le dijo a sus discípulos, quédense aquí, no se muevan hasta que sean empoderados del Espíritu Santo. O sea, recibiréis al Espíritu Santo. Hay una transición enorme, maravillosa en el libro de Hechos. Lucas, el escritor, el médico, lo escribe de una forma tan linda, porque se hace una sinergia entre el evangelio de Lucas y Hechos, y hace una reacción, y los dos evangelios coinciden con la palabra Teófilo. Ok, yo creo que ahí están en una charla, están tomándose un cafecito, están ahí charlando. Mira, Teófilo, te escribo esto y ta, 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 ta. Pero resalta que Jesús estuvo por 40 días con los discípulos. Cuando vemos en la historia del camino de Maús, eran dos hombres y estaban cegados. Y decían, oye, ¿y si viste lo que pasó? Y Jesús estaba al lado de ellos. Y a veces nosotros, Jesús está a un lado de nosotros, y no lo vemos, no lo sentimos, no lo percibimos. Entonces Jesús le quita el velo de los ojos, me impacta. Y luego declara la palabra. No se aparten, allá juntos todos, no se aparten de aquí, no se vayan, esperen el momento de su empoderamiento. Esperen el momento de la transición. Espérenme el momento del cambio. Ese de repente es un momento de cambio. Es un momento de decisiones. Y luego ya lo vemos, ¿no? Allí mismo en Hechos, capítulo 1. Estoy yéndome de un lado al otro. Estoy siendo así como que motociclista. Cuento la historia. Entonces vemos ahí en Hechos 1. Y en el verso 8 ya dice, pero. Y esa palabra, pero, significa espera, reto, fuerza. Porque es una palabra con fuerza, con gallardía, donde lo reta a los discípulos. Él dice, pero recibiréis poder. El dunamis, el soplo, el hálito de vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús mismo estaba hablando. Sus declaraciones era lo que había pasado en el Jordán con Juan el Bautista. Jesús no podía iniciar su ministerio si no estaba lleno del Espíritu Santo. Es la plenitud, la llenura. Eso es lo que hoy en la actualidad, en las iglesias, hemos llamado empoderamiento. Es la llenura. La capacidad de poder soportar toda adversidad. Y Jesús fue capacitado, fue lleno. Y después el mismo Espíritu lo lleva a Cancún. Lo lleva al desierto a ser tentado por Satanás. Imagínate. Entonces Jesús mismo le estaba diciendo a sus discípulos eso. Ey, chicos, estamos en una fiesta de un día. En la fiesta del Pentecostés. Vamos a echarle ganas. Espérense. No se me impacienten. Yo voy a subir. Pero aguanten tantito. Te voy a hablar en lenguaje mexicano. Aguanten tantito. Y luego, pum, de repente llegó el aire. El viento sopló sobre ellos. Hubo un cambio. Estaban hablando en idiomas que la misma gente de aquel entonces se quedaba sorprendido. Ey, cómo puede hablar este siendo judío arameo, un ejemplo, o griego, o árabe, etc. Estaban hablando en lenguas que ellos no lo entendían. Y de ahí el empoderamiento surge sobre Pedro. La llenura inicia la iglesia en los tres mil con un mensaje empoderado. ¿Cómo podemos empoderarnos teniendo una relación íntima con el Espíritu Santo? 24-7 con él. Les voy a dar cuatro puntos para ser empoderados. Número uno, ora. Número dos, lee la escritura. Número tres, ayuna. Y la cuarta, que no es menos importante, pero es importante, es. Sal a predicar el Evangelio. Esos son claves para nuestras vidas. Ese es el empoderamiento que Dios nos dio. Excelente, Pastor, de verdad. Hemos disfrutado muchísimo esta entrevista y quiero decirle que el Señor ha derramado una gracia sobre usted maravillosa que hace que conectemos muchísimo con todo lo que nos está conversando. Yo sé que todas las personas que están viendo esta entrevista se le están disfrutando bastante. Y eso, aparte de la gracia, también requiere de mucho conocimiento, Pastor, que es algo clave en estos tiempos, la preparación. ¿Puede usted hacer un llamado a eso, a estos nuevos ministros que se están levantando, que quieren dirigir a muchas personas en las iglesias, a que también sean partícipes de la preparación y de recibir ese conocimiento? Bueno, yo tengo 22 años ya en el camino. He visto de todos colores, de todos sabores. He visto de todo. Y hay gente que se amarga por una cuestión. De que no me saludaron, no me toman en cuenta. Voy a hablar hoy en general. Mi cosmovisión ahorita en este punto va a ser general. No en base solamente a ministerios generales. Porque la iglesia se nos ha olvidado que somos todos. Independientemente que tengan apostolado, pastorado, maestría, lo que sea. Somos todos. Es un cuerpo que tiene que estar bien entrelazado. Y una de las cosas es esa. Cuando empiezan el camino, el enemigo conoce bien todo. Muy bien. Pero no sabe que en su propia trampa va a caer siempre. Porque siempre usa las mismas herramientas. Entonces, cuando vemos esto, la gente siempre dice. No, pues no me toman en cuenta. Me voy a otra iglesia. Y yo te motivo a que tú perseveres. A que tú perseveres. Hace rato mencionábamos algo, Brian, que te decía que tú incursionabas una palabra. Por ahí, la obediencia es importante. A veces la obediencia nos llaman como mensos, ¿verdad? Y no es menso, es obedecer. Yo tengo 22 años con el mismo pastor. Y no me arrepiento de estar con el mismo pastor. Yo sé todo lo que cuando él está parado, cuando él está preocupado. O sea, ya se hace una familia, una sinergia. Entonces, eso te da una plataforma de respeto, de honra. Te da una plataforma de credibilidad. Te da una plataforma de poder entender que hay confiabilidad en tu ministerio. Yo le invito a todos, en general, los que están iniciando, sean pastores, apóstoles, músicos, líderes, el que va a barrer, el que va a abrir el templo, lo que sea. Yo te invito a que tú seas obediente, a que no te desesperes. El ministerio no es como algo like, que ya hoy recibiste a Cristo y ya mañana, porque escuchaste un predicador que llegó a tu iglesia y te dijo, ¡Ay, Dios te va a usar! Tiene cosas tremendas para ti. No, 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 eso es bueno, pero lo más importante es la perseverancia con la obediencia te lleva al éxito. Honra a tu pastor siempre, donde Dios te puso, como dice el salmista, como la palmera, en ese lugar vas a florecer. Porque Satanás es tremendo. ¡Ay, es que me dijo que me fuera para acá, que me moviera para allá! No es cierto. La iglesia donde Dios te pone es para florecer, es para ser la plataforma. Es más, voy a usar esto, Brian, es para ser el soporte de tu pastor. Y cuando tú aprendas a soportar todas las necesidades que hay en la iglesia con tu pastor, y tú las suplas, no al 100 tal vez, pero al 90%, entonces dice Dios, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios te va a lanzar, te va a honrar. Hace rato dije, tengo 22 años de cristiano. Tres años, dos años internado en el Instituto Bíblico, con mi esposa y mis tres hijos, viviendo por fe. Un año de práctica, viviendo de fe. Y posteriormente, en los tres años que estuvimos nosotros, mi esposa y yo, tres años y medio sirviéndole a nuestro pastor, ya de tiempo completo, porque yo tenía mi trabajo antes. Posteriormente, Dios nos hace un llamado a mi esposa y a mí de poder salir al lugar donde estamos. Y para eso, cuando regresa mi pastor, porque él andaba en una convención, así fue, como un estallido. ¿Y qué han pensado de este lugar? Y era el mismo lugar que nosotros estábamos pensando. Y es bonito eso. Y cuando nos dio el banderazo, no, pues ya ni tarden ni perezosos. Empezamos, y te voy a decir algo, empezamos sin gente. La iglesia que empezamos era mi familia, y eso invité como a cinco amigos para que yo no me sintiera solo en mi primer predicación. Y así comenzamos. Pero la obediencia nos trajo mucha, mucha bendición, respaldo, y Dios nos ha llevado muchas cosas. Ahora estoy contigo. La semana pasada estuve en otro lugar. El día 7 de octubre, ayer me llegó otra invitación para estar compartiendo con gente de España, con gente de Cuba, con gente de México. O sea, es poco a poco. No importa la edad que tengas, amigo, que me vas a escuchar y ver. No importa que tengas 70, 80, 50, 60, 40, 30, 20. No importa. Solamente sé paciente, obedece, estate en el lugar donde estás. Y si ves muchos errores, es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Es mi motivación. A mí me motiva eso. A mí me motiva eso. Y soy chapado a la antigua. Fui formado a la antigua. Con Biblia en mano y dale pa'lante, amigo, porque Dios tiene cosas grandes para ti. Excelente, pastor. Me ha encantado muchísimo realizar esta conversación, este diálogo con usted. He aprendido bastante, de verdad, que el Señor siga bendiciendo su vida de una manera increíble, porque sabemos que va a seguir impactando a muchas almas a través de su ministerio, a través de su iglesia. Y que nunca pierda esa esencia tan bonita que Dios ha puesto en usted. Me gustaría, pastor, ya para terminar la entrevista, que le ofrezca un breve mensaje a toda la audiencia de OVM Radio y OVM TV, y también que nos facilite sus redes sociales para poder estar más conectados con usted también a través de las plataformas digitales. Claro que sí, Brian, antes de declarar una bendición, porque yo siento en parte de Dios declarar una bendición tanto para ustedes como radio y tanto para todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos estén escuchando y viendo. Quiero decirles esta mañana que Dios nunca dejará de cumplir su promesa. Dios es fiel. Muy fiel. Aunque pases por el valle de lágrimas, Dios siempre te va a responder. Es más, yo puedo sentir, Brian, en esta mañana, que cuando nos estén viendo, puedo ver en mi espíritu, personas, ministerios, en particular ministerios, líderes, que se han sentido así como que, híjole, fallé, Dios, y no fallaron. Es que abracé al hermano, a la hermana, es que le di un, no sé, y se sienten tan, pero en el mismo infierno. Yo quiero decirte que Dios no te condena, Dios te quiere levantar, porque Dios ve un potencial tremendo en ti. Dios te ha diseñado con un propósito enorme, maravilloso. Yo quiero ver estas generaciones levantadas, poseyendo la tierra, siendo gente de transición, gente de cambio, que se metan. Hay una frase que aprendí ayer. Tu mar azul son las tinieblas donde hay necesidad. Es ahí donde tenemos que ser bendición, es ahí donde tenemos que ser luz. Yo declaro bendición sobre todos nuestros amigos que nos estén escuchando y viendo. Yo declaro que la mujer infértil va a tener hijos. Yo declaro que todos los enfermos de COVID serán sanados. Yo declaro que todos los que están en un lecho de muerte serán resucitados. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos los que tienen cáncer serán sanados. Serán sanados. Brian, yo te bendigo a ti. No te conozco, mi hermano, y perdón por la introducción que voy a hacer. Pero dice el Señor que vendrá el tiempo de tu pastorado, de tu refrigerio. Dios tiene un remanente preparado para ti. Yo te bendigo. Yo declaro bendición sobre esta estación de radio. Hay una unción que está cayendo en este momento, en ese lugar. Hay una gloria de Dios que está inundando camarógrafos, técnicos. Todos los que están en ese lugar, iluminación, están sintiendo la gloria del Padre. La gloria del Hijo y del Espíritu Santo. Hay ríos que van a estar fluyendo. Hay ríos, hay ríos, hay ríos, hay ríos. Esta estación de radio no solamente va a trascender en un área, va a trascender mundialmente. Va a haber gente, escúchame bien, va a haber gente en menos de tres meses. Serás testigo en menos de tres meses. Gente que ustedes no conocieron, pero que van a llegar a hacer bendición para ustedes. Te van a trascender tremendamente. Y una vez más, Brian, te digo, el pastorado está cerca para tu vida, hijo. Está cerca. Hay un manto. Shikarama, Shevarandiri. Te bendigo. Declaro bendición sobre tu vida, tu familia, todos los que te rodean. En el nombre de Jesús. Te veo sentado comiendo en la mesa. Una mesa de rey. Una mesa como hijo en la mesa del rey. Como hijo en la mesa del rey. Te bendigo, varón. Y gracias por esta oportunidad que me han dado. Gracias a usted, pastor. De verdad, definitivamente que el Señor es maravilloso. Es increíble. Gracias por cada una de esas palabras. Por esas declaraciones de bendiciones para nuestro ministerio. Para nuestra vida. El Señor siempre confirmando a través de sus hijos de corazón. Cada una de las grandes cosas que hará en nuestras vidas. Y esta ha sido una entrevista muy especial para la familia de OVM. Radio. De verdad. Y ha sido un placer, definitivamente, pastor, de compartir con usted estas palabras a través de este espacio. Lo esperamos nuevamente por acá porque ya esta es su casa, definitivamente. Así que la cita ya está. La invitación está realizada. Solamente lo esperamos por acá para que sigamos compartiendo con nosotros y también con toda la audiencia. Pastor, gracias de corazón por cada una de esas palabras. Antes de terminar, el Señor me estaba mostrando, Brian, para ese lugar de la radio, una extensión, una expansión. Yo me estaba diciendo que hay una expansión, que han pensado en expandirse más terrenos, edificios. El Señor me dice que ya es pronto. Menos de tres meses. Mira, ve unas antenas grandes como tipo parabólicas, así grandes, blancas. Yo no sé quién es el equipo o el CEO de esa radio. Quiero decirle que no tengan temor, que caminen en fe porque el Señor va a proveer. Aunque no vean nada, Dios va a proveer todo. Eso es lo que Dios me está mostrando. Yo los bendigo en esta manera. Amén. Y lo recibimos en el nombre de Jesús. El Señor conoce el corazón de cada una de las personas que conforman esta hermosa familia, encabezado por la CEO, por la directora, que es la pastora Ilen Enríquez. Y de verdad, han sido palabras de confirmación para las grandes cosas que el Señor hará con OVN Radio, pastor. Muchísimas gracias de todo corazón. Y gracias a ustedes, la audiencia que se mantuvo con nosotros conectado en este programa especial, conversando con el maravilloso pastor que hoy está acá y que ha debatido un tema de una manera maravillosa. Gracias a ustedes por su fiel sintonía, como siempre. Y será hasta el próximo programa donde juntos estaremos conversando de temas maravillosos, como siempre. Así que un fuerte abrazo y nos despedimos en esta ocasión. Gracias.